Historia de las que vivimos, historia de las que contamos, pero al final solo tomamos las que adentro sentimos. Si sueñas, pues compartimos y si hagas dormida sueña, sé el fuego, sé la leña, cocina tu experiencia y cuéntame con prudencia lo que el corazón enseña. Allá arriba en la montaña, nuestro sueñador escribe, libera lo que prohíbe y espanta lo que le daña, les contaré esa hazaña, una carta a mis señores, escrita con mil colores y las vías por el río, se lanza el mundo frío de conquistar sus amores. Yo nací, que yo nací como feliz, que yo nací como feliz, yo nací recorriendo la plata de mi amoría. Si, desde la cima de la montaña allá arriba, donde los cielos, donde el sol, allá se vaya, acuerda carapazón, tabay esa caravan, la tierra de Haurastano, hazaña no vale nada. En tanto lo que hago Y dejo el río en la orilla que refleja En todo lo que escribo en la canta Si no se va a enterrar No nos da ni imagen en mi vida Pa' verlo en todo el río Al vacío, al vacío, a la piel sobre el río La escribo, papío, la firmo, sonrío Estoy en el río, eso frío, la firmo, es frío El río, te fluir, debajo a dulce Se convierte en bailarín Que mi letra te recuerda a melodías de violín Tu suspiro se le tope a tu mano de carbín Tú lo pienso en la canta de esa con tu mano Nunca sí, en todo lo que has played in a mí Nunca sí, en todo lo que has played in a mí Nunca sí, en todo lo que has played in a mí Y la parte dice así De vida, vida, forma Vivo arriba de la ropa Donde tu becos asomba Acompañado de tu aroma Y con el aroma Y comienza en acción Y en el cauto De tu pie y tu cuerpo Y con el libro De en el cauto Y con el vehículo Y con elution Y con el teil Y con el第三 ¿Qué pasa droga con el corazón De en el cauto De en el cauto La casa de la mañana, pero mi vida es una cosa, la tuya es una cosa Estaba prohibido, pero no haces nada, solo estoy acá en la casa Y no hay nada Yo no voy a estar, me sale en la verdad Nunca se va a ver ahora, no sé qué conmintar No te conozco, pero no te la suena No me está mal de grita, que me acaba de estudiar Me río, me río, me río en el cero Carta donde esta no así Y lo cubrío a lo mío Y lo cubrío a pasar La joya de la caza De arriba, me río en el mar En el caimento de la campaña Y su ave era Y yo no en todo esto Yo la vida y otro cuerpo La fuerza, la caricia ¡Gracias! ¡Gracias!